¡Hola babes! Bienvenidos a mi canal. Hoy les tengo un video muy interesante. Bueno, no interesante, pero es como que más casual, más relajados, porque no es un tutorial que está con mucho detalle o muy intenso ni nada así nomás. Yo arreglándome para ir a una carne asada, prendí la cámara y dije, ¿sabes qué? Me voy a grabar yo arreglándome para ir a la carne asada. Por si ustedes también tienen una carne asada o una reunión o algo así y se quieren arreglar y no saben qué tipo de maquillaje es como que aceptado para estos tipos de fiestas. Y siento que este maquillaje está, te ves arreglada, pero no te ves como si tienes mucho maquillaje puesto que estás sobre arreglada. Se ve como, estás arreglada, pero también es más natural. Y ya sé que ya hice un video, mi primer video fue mi Everyday Natural Makeup Vlog, pero en este video probé nuevos productos que antes nunca he probado y también agregué glitter a mi ojo. Hice cosas diferentes y aparte nomás me quería arreglar y hacer un Get Ready With Me, que creo que en español se dice como Arréglate Conmigo, algo así. Entonces, pues, los dos nos vamos a arreglar para una carne asada o una reunión y no olviden suscribirse abajo, comentar, darle like, seguir mis otras redes sociales, todo ese rollo. Y aparte también voy a dejar mi canal en inglés que tengo por si quieren también ver otros tutoriales que tengo pero que están en inglés. Entonces, ojalá les haya gustado este video y vamos a empezar. Ok, hoy quiero intentar una nueva combinación, no sé por qué quiero intentar una nueva combinación, porque no recomiendo hacer eso si vas a ir a un evento con la familia de alguien o vas a ir a un evento donde vas a ver a mucha gente. No es buena idea tratar una nueva combinación de base, pero pues hoy se me antojó porque siento que siempre uso el mismo base en todos mis videos. Siempre uso el de Clinique o el de Maybelline, pero hoy quiero como que mezclar y hacer otra combinación y a ver cómo me sale. Y aparte, este base siempre me ha encantado, pero el color no me combina. Está muy caro para comprar otro porque cuesta, no sé cuánto cuesta, pero sí, la verdad, recomiendo si tienes el dinero extra que compres este base. Es de Hourglass, es el Hourglass Vanish Stick y yo soy en el color Bisque. Así se ve el paquete y me encanta porque siento que es muy elegante, muy fancy y como que muy rich. No sé, me gusta mucho el packaging que tiene, pero este color no me queda bien, entonces tengo que mezclarlo con otro color porque este es demasiado blanco para mí. Entonces lo voy a mezclar, bueno voy a ver cómo funciona la combinación porque tengo miedo que no funcione. Este es el, ya saben, el que siempre uso, el Clinique Beyond Perfecting Foundation and Concealer. Yo, bueno, es que normalmente uso el color number two, Alabaster, pero como quiero hacer que esté más oscuro el color, lo voy a mezclar con 6.5 Buttermilk. Que se ve, o sea, se ve oscuro, pero siento que cuando lo mezclo con algo blanco así, sí se va a ver bien, porque mira que diferentes son los colores. Como que siento cuando los mezclo va a ser mi color perfecto y si no, pues nomás ahí lo arreglo. Pero esta es la combinación que voy a usar ahorita y lo voy a mezclar con el cepillo, con el broche de Sigma. Este es el Sigma Edge Kabuki F87 Brush. Gracias. Gracias. Si me gustó la combinación, pero siento que no lo puedo usar en mi nariz, porque si me lo pongo en la nariz, se me va a ver muy como que acumulado el maquillaje, se va a ver muy como que, ¿cómo se dice? Como que grueso. Si sabes, cuando la gente se pone mucho maquillaje y se ve todo pegado en la nariz y se ve como, se nota que tiene maquillaje puesto, entonces por eso mi nariz no tiene maquillaje puesto ahorita. Pero me voy a poner corrector, porque siento que sí necesito corrector para, no sé, no me gustó tanto la combinación, pero con corrector a lo mejor sí se arregla. Entonces el corrector que voy a usar hoy es el Urban Decay Naked Skin Weightless Complete Concealer. Este es en el color Fair Warm. Ok, para regresar el color a mi cara, porque a veces cuando me pongo el base, ya les dije en el otro video, que a veces me veo muy blanca, como ahorita. O sea, no tengo nada de color en la cara, no tengo nada de como balance. Sí, entonces hoy voy a usar el Tarte Tardiest Contour Palette. Me gusta este mucho porque el color para el bronzer no está tan oscuro, no está tan blanco, no me veo como, como si tengo lodo en la cara. A veces cuando usas mucho bronceador, ¿cómo se dice? Bueno, bronceador, bronceador, bronceador. Se te puede marcar muy feo en la cara, como si tienes tierra ahí, como lodo o algo así. Pero este es el color perfecto y como se dan cuenta, siempre uso este producto porque me gustan mucho todos los colores que están acá adentro. Entonces voy a usar el color número 3, que es este, el más clarito. Y lo voy a usar en el broche de Morphe, el Morphe M405. Ok, creo que también voy a usar el blush de este palette porque está un color rosita, moi, y siento que combina con mi camisa. Como que es el mismo color. Y aparte, o sea, siento que es más natural, no se ve tan como si tienes un rojo o algo así. Se ve más natural y se mezcla más con tu piel. Y lo voy a usar con el broche de BH Cosmetics, es el número 3 del Rose Quartz Collection. A veces tengo días donde me quiero quitar todo el maquillaje después de que me lo pongo. Como que me veo en el espejo y siento como que va a dar o no siento que se ve bien y me lo quiero quitar todo. Creo que todos tenemos esos días porque siempre veo en Twitter que la gente está diciendo eso de que Do you guys ever have those days where you just want to take off all your makeup and start over? Así me siento ahorita pero no tengo tiempo, literalmente tengo que estar lista en media hora. Que es ahora me van a recoger. Y yo también me gusta poner mi blush en mis orejas y en mi hairline para que sea más difumilado. Para que no se vea una línea ahí rosa o naranja de mi bronzer y de mi blush. Entonces me gusta mezclarlo donde está mi oreja para que todo se vea rojito en mi hairline. Repito, en mi nariz. Ok, para el iluminador que voy a usar hoy es uno nuevo que nunca he usado. Pero he escuchado muy buenas cosas de este iluminador. Este es el de Pop Beauty. Es el Pop Beauty Prismatic Pop en Gilded Highlight. Guys. Me lo acabo de poner en la mano. Mira cómo se ve. Literalmente se ve como metal. Wow. Y se siente como... Usted se siente bien suave. O sea, mira eso. What? Like what? How? How? No entiendo cómo se ve así. Oh, I'm so excited. Entonces esto lo voy a usar como un iluminador. Me lo voy a poner en los high points de mi cara, en la nariz y también en los inner corner de los ojos. Ok. 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 Para terminar la base y asegurarme que no se va a mover todo mi maquillaje durante el día, voy a usar el Pop Beauty Makeup Magnet Mist. Ok. Esto asegura que tu base, todo el maquillaje que te acabas de poner se va a quedar así pegado a tu cara todo el día para que no se mueva, para que no se separe y todo ese rollo. Entonces luego este es de Pop Beauty. Ok. Para los ojos me quiero poner un glitter, pero no quiero ser como un full blown smokey eye o cut crease y agregarle glitter. Quiero que sea algo más natural, como que no se vea como si tengo mucha sombra puesta, pero luego poner tantito de glitter en el centro de mi ojo para que se vea más y desguenado, más como que girly, pero algo también no tan intenso. Entonces para el ojo nomás me voy a poner un tantito de bronzer. Voy a tomar el bronzer del Tarte Palette que usé. Y me lo voy a poner en el ojo. Y ahora nomás me voy a poner rímel. No quiero tener los ojos muy intensos porque pues, o sea, voy a una carne asada, no quiero ir con sombra por todos lados, pestañas falsas, no quiero estar así. Entonces nomás me voy a poner tantito rímel. Me voy a enchinar las pestañas. Así. Y el rímel que voy a usar es el Maybelline Total Temptation Mascara. Ok, luego lo que me voy a poner en el puntito de mi ojo va a ser el mismo iluminador que usé de Pop Beauty porque está bien bonito. Siento que merezco tenerlo en toda la cara porque está muy bonito. Sí. Está bien bonito ese color. Ok, luego voy a agregar este glitter para agregarle un poquito de color a mi cara, al ojo. Voy a agregar este glitter de Pear Cosmetics. Este es en el color Namasley. Namasley. Ok, y para terminar el labial que voy a usar hoy va a ser de la colección que también me mandó Pixi en este librote. Son sus Matte Last Liquid Lip. Dicen que tienen mucho color, que son muy hidratantes, que duran mucho tiempo y que se sacan muy rápido. Y que todos tienen Rose Hip Seed Oil adentro también. Y hay cinco colores. El que voy a usar hoy va a ser el Really Rose. Que sí es muy rose. Y siento que está intenso, pero no está muy intenso que se ve que estoy usando un color muy fuerte. Pero está bonito, ¿no? Sí, sí me voy a poner este color. Miren que bonito salió el color. Está bien bonito, no manches, me encanta. Siento que es el color perfecto porque va con el color rosa, va con el brillo que nos pusimos en el ojo. Siento que se ve muy bonito. Y aparte no se siente pesado porque a veces cuando uso Liquid Lipstick siento que están bien pesados. Que puedo sentir que están secándose en mis labios. Pero estos no se sienten así, se sienten muy... No sé, se siente como aire, no se siente pesado. Y aparte está muy bonito el color. Ok, I'm satisfied with this makeup. Ok, este es el look final. ¿Qué piensan? A mí me gusta mucho, la verdad siento que el color del labio fue lo que ganó este look. Fue el producto que me encantó más de todos los productos que probé hoy. Siento que el color del labio está muy bonito y me queda muy bien porque pues tengo la piel clarita. Y siento que le agrega como que vida a mi cara porque está bien bonito el color, pero al mismo tiempo se ve natural. Se ve femenino, girly. Y no sé, me gusta mucho como se ve. Y pues siento que todo el look se ve más natural, pero con el color del labio muy rosa y muy fuerte, siento que se ve más arreglado. No sé, ¿qué piensan? Siento que se ve muy bien. Y aparte el glitter que me puse en el ojo me gustó mucho. Entonces, ojalá les haya gustado este look. No olviden suscribirse abajo, darle like al video, seguir mis otras redes sociales que van a estar aquí en la pantalla. Y aparte también van a estar abajo. Y díganme qué otros tipos de videos les gusta ver y qué quieren ver de este canal. Porque pues, o sea, es mi canal nuevo y quiero hacer cosas que les gusten. Entonces, por favor, dejen sus comentarios abajo. Y sí, creo que ya es todo lo que tengo que decir. Y los veo en el próximo video. Bye.